Iba caminando hacia la maldad Y desesperado me puse a pensar Que al fin de este mundo, ¿qué sería de mí? Y una voz del cielo hablaba a mi alma y a mi entero ser Y esa voz me dijo, ven amigo mío, yo te libraré Alumbra mi alma, alumbra mi ser Dame de este gozo, yo quiero tener Alumbra mi alma, y alumbra mi ser Dame de este gozo, que tú has prometido, yo quiero tener Dame de este gozo, que tú has prometido, yo quiero tener Pasé por un templo, y al pasar oí Y alabanza estaba, al nombre de Dios Entré a la iglesia, y al enter allí Me llene de llanto, y de sufrimientos, pues yo comprendí Grande y miserable, indigno pecador, delante de Dios Cuando fui llamado, para orar por mí Muy desesperado, a Dios acudí Y al arrodillarme, le rogué a Dios Quita esta tristeza, que hay aquí en mi alma, oh mi salvador Y una luz del cielo, alumbra mi alma, y hoy gozo su esto Alumbra mi alma, alumbra mi ser Dame de este gozo, yo quiero tener Alumbra mi alma, y alumbra mi ser Dame de este gozo, que tú has prometido, yo quiero tener Dame de este gozo, que tú has prometido, yo quiero tener Dame de este gozo, que tú has prometido, yo quiero tener Aquella noche, aquella noche, que el maestro Fue encadenado, como un toro, de basa Y aprisionado, por la furia, de los malos Vivir y vendieron, su postura y su majestad Y el horror de la noche, no acabó con el día No acabó su amargura, no acabó su dolor Y en su negra agonía, sólo él veía la cruz Que le dio Que le dio Que le dio Y el más vil Pecado Y ese paro De luz Y ese paro De amor Y ese paro Ese paro Y el cruel Herodes Y el cruel Herodes Su enemigo Le envió Que negra noche Como tiemblo Al recordarle Cuánta amargura por mis pecados él padeció Y el horror de la noche no acabó con el día No acabó su amargura, no acabó su dolor Y en su negra agonía solo él veía la cruz Que le dio y el más vil pecador Y ese faro de luz y ese faro de amor Así como en los días tristes de Noé Así serán los días del Señor Jesús Los hombres se burlaban de su severo juicio Y vino el diluvio y a todos consumió Nunca ellos pensaron que llegara el día Amargo y tenebroso para su triste fin Despreciaron el mensaje que Dios les ofrecía Y se burlaron todos de su gran amor Abrenos la puerta ahora sí creemos Que ella vino el juicio a todo nuestro ser 120 años Prédico Noé Prédico Noé Diciéndole a los hombres que vería el fin Pero llegó el día que no quedó nadie Que no quedó nadie y todo terminó Padre con sus hijos llorando amargamente Orando en la puerta de la puerta de la puerta del arca de Noé Diciéndole a los hombres que no quedó nadie y todo terminó Padre, Hijo y Espíritu Santo De los cielos vinieron a dar plena gracia, salvación y gloria Para el género humano y perdido Cuantos quieran el cielo heredar Y el excelso Señor de la gloria Prometió cielos nuevos sin fin Su paracleto, su amor, da victoria Sobre todo pecado y la muerte Y llevarnos con él a vivir El Padre ordenó el sacrificio El Espíritu Santo El Espíritu allí descendió Jesucristo en la cruz dio su vida Y vertiendo su sangre la herida La gran deuda del mundo pago Hoy un pueblo te espera, oh maestro El Espíritu Santo Con tu sangre tan roja salvo Vuestras almas tan agradecidas Adoramos de a ti de rodillas Con un cantico Con un cantico nuevo olor Y el excelso Señor de la gloria Prometió cielos nuevos sin fin Su paracleto, su amor, da victoria Sobre todo pecado y la muerte Y llevarnos con él a vivir Serอง El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Comunar Y